Está con nosotros la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendía. Egunon, ¿ustedes están satisfechos con los resultados del domingo? Yo creo que la palabra satisfecho quizá no sea la más adecuada. Yo creo que el Partido Socialista de Euskadi y el socialismo en general había sufrido en los últimos meses unos anuncios demasiado agoreros. Parecía que el socialismo iba a desaparecer en España, en Euskadi también, que nos íbamos a dar un batacazo electoral de primer orden y entiendo que a la vista de los resultados, y no voy a hablar de España ahora, me voy a centrar más en Euskadi, que es lo que me toca como responsable política que soy del Partido Socialista de Euskadi, entiendo que los resultados han sido razonables para lo complicada que era la situación, porque teníamos nuevos actores políticos en el campo electoral y entiendo que hemos hecho una buena gestión de esa dificultad y los resultados son razonables. Razonables sobre todo para mirar al futuro, porque a mí como actitud vital no me gusta pasar demasiado tiempo mirando al pasado. Quiero decir, yo prefiero mirar al futuro, remangarme y trabajar para ganar el futuro. Y creo que el suelo del Partido Socialista en Euskadi es un suelo sólido sobre el cual esta ejecutiva, que yo lidero, puede trabajar con ambición de futuro y con una oferta para la ciudadanía vasca. Da la impresión de que la entrada de Podemos, que ha tenido bastante incidencia, incluso superándoles el número de votos, sin embargo no va a evitar que ustedes le puedan sacar brillo a los resultados que han obtenido, porque podrían aumentar incluso el número de alcaldías y condicionar algunos gobiernos. Efectivamente, pero Podemos en Euskadi ha tenido un comportamiento creo que diferente al resto de España. En el conjunto de España el socialismo es claramente la alternativa al Partido Popular y no lo ha sido Podemos, aunque así se querían ver a sí mismos, como la única alternativa al Partido Popular y no lo son ni de lejos. Y en Euskadi entiendo que Podemos se ha nutrido de diferentes opciones electorales o ideas políticas, bien Izquierda Unida, bien voto desencantado del Partido Socialista, lo cual me hace redoblar el compromiso de trabajar todavía más si cabe para recuperar a esos votantes desencantados con el socialismo y que han optado por otras opciones políticas, y también mucho voto de la izquierda berchale. Por lo tanto, la evolución del voto de Podemos en Euskadi, bueno, vamos a ver qué trayectoria tiene, ¿no? Porque es diferente al resto de España, muy variada, muy plural y muy contradictoria entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en su actuación institucional, ahora que van a estar en las instituciones, vamos a ver qué camino toman, ¿no? Porque en las instituciones lo que tienes que hacer es responder a los problemas de los ciudadanos. Desde luego los socialistas, cuando estamos en las instituciones y la prueba es el Parlamento Vasco, nosotros desde el minuto cero lo que hemos tratado de hacer es una oposición que sirva para los ciudadanos, con las prioridades de los ciudadanos. Vamos a ver estas fuerzas políticas emergentes que han conseguido representación institucional, vamos a ver qué hacen en las instituciones, si obstruyen, si obstaculizan, si se mantienen en la abstención y no se mojan, porque la política, sobre todo en Euskadi, es mojarse, que es lo que hacemos los socialistas desde hace 135 años que estamos en esta tierra, ¿no? Mojarnos. Dan por terminada, por lo tanto, la etapa del descenso en número de apoyos electorales para el PSE. Bueno, a ver, yo no doy por cerrada ninguna etapa, ¿eh? Pero sí es cierto que con estas dificultades que teníamos encima de la mesa, siendo unas ejecutivas muy jóvenes, con poco tiempo para tener capacidad de maniobra real, para modificar algunas culturas internas, hemos sacado unos resultados que nos pueden servir de un suelo sólido, a partir del cual poder afrontar las siguientes campañas electorales, y sobre todo trabajar de cara a las próximas municipales y forales de dentro de cuatro años sobre una base sólida, porque está claro que los liderazgos locales resultan fundamentales en el caso del Partido Socialista. Para nosotros siempre lo solemos decir, ¿no?, que los ayuntamientos son la institución más importante para nosotros porque es la más cercana al ciudadano, y hasta cierto punto también hace que tengamos un rostro mucho más reconocible cuando estamos en los ayuntamientos con liderazgos fuertes, por lo tanto vamos a trabajar en eso, ¿no? Y más allá del PSE, ¿qué es lo que dicen las urnas en Euskadi? ¿Piden pacto? ¿Piden que ustedes pacten con el PNV? ¿Qué interpretación hacen? Bueno, yo creo que en Euskadi los acuerdos siempre han tenido un valor añadido, ¿no? Y los acuerdos sobre todo entre diferentes sensibilidades políticas. Este país es muy plural y ahora todavía es más si cabe más plural, ¿no? Y entiendo que esa pluralidad es buena para llegar a acuerdos que sirvan para que Euskadi mire hacia el futuro con esperanza y con crecimiento, ¿no? Entonces creo que eso es lo que han dicho las urnas, ¿no? Las instituciones que han salido de estas urnas son mucho más plurales que las de hace cuatro años y sobre todo un mensaje de que nos tenemos que entender, ¿no? Y creo que el Partido Socialista ha demostrado capacidad de entendimiento porque llevamos haciendo oposición en el Parlamento Vasco desde la discrepancia pero también con la capacidad de acuerdo en las cosas que son importantes, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que eso sí lo entienden los ciudadanos y lo valoran positivamente. ¿Han empezado a hablar con el PNV? No, no. ¿Usted diría que es factible que haya un acuerdo con el PNV a nivel general? Bueno, el Partido Nacionalista Vasco ha sido el partido que más votos ha obtenido en el conjunto de la comunidad autónoma. Representa una sensibilidad mayoritaria en este país y nosotros, los socialistas, representamos la otra sensibilidad del país, ¿no? Por lo tanto, creo que si se trata de hablar sobre aquellas cuestiones que han venido marcando la política en estos últimos años como es una fiscalidad mucho más justa y más igual entre todos los territorios poner en nuestra prioridad política el empleo y la incentivación económica creo que podemos entendernos y hacer las políticas que necesita este país, ¿no? Unidad fiscal entre los tres territorios y fomento del empleo y esas serían las dos premisas de negociación. Bueno, algunas de las premisas de las negociaciones, ¿no? Al final las prioridades de los ciudadanos son sus preocupaciones, ¿no? Y esas son nuestras prioridades también. En ello venimos trabajando, en que no haya recortes en Euskadi en que tengamos unos servicios públicos de calidad o sea, nosotros, por ejemplo, con respecto a una cosa que te he oído decir esta mañana también estamos en contra de los despidos que se están haciendo en esta casa, ¿no? Tenemos en ese aspecto, con el empleo público también, tenemos una visión que queremos poner encima de la mesa, ¿no? Entonces, esas cuestiones a nosotros nos importan y nos preocupan y son las prioridades de los ciudadanos y estarán encima de la mesa de cualquier negociación para cualquier tipo de acuerdo que se alcance sea del tipo que sea, porque lo ha estado hasta ahora. ¿Ese acuerdo tendrá una extensión al gobierno vasco, al apoyo parlamentario, al PNV? No, yo separaría muchísimo los dos ámbitos, ¿no? Ahora se han producido unas elecciones para elegir los alcaldes de los ayuntamientos vascos y las diputaciones que gobiernan los territorios históricos. Nos han producido unas elecciones del Parlamento Vasco. Nosotros en el Parlamento Vasco tenemos un ámbito de acuerdo con el PNV, que es el acuerdo que firmamos en el 2013 y además es muy exhaustivo, muy detallado, es público, cualquier persona puede verlo, es un documento que está accesible para cualquiera y que fundamentalmente trata de una fiscalidad igual en los tres territorios, potenciación de todas las líneas posibles para fomentar empleo en Euskadi y también mantenimiento de los servicios públicos esenciales, como es la educación, como es la sanidad, los servicios sociales, que son muy importantes en estos tiempos para mantener la cohesión social entre los que más sufren la crisis y luego una agenda política de cambios legislativos. Y eso es el ámbito donde tenemos que encontrarnos en el Parlamento Vasco. Luego tenemos muchos ámbitos de desencuentro y de propuestas diferentes, ¿no? Pero la política del Partido Socialista siempre es una política de propuestas, ¿no? Por ejemplo, vamos a aprobar este mes una ley que a mí me parece importantísima para este país como la ley de vivienda, ¿no? Donde se cambia el concepto de vivienda y pasa a ser un concepto social. Bueno, eso es un ámbito de desacuerdo. El Partido Nacionalista Vasco no quiere ni oír hablar y el Gobierno Vasco tampoco. Pero nos parece que es una prioridad para los ciudadanos. Por lo tanto, en diputaciones y ayuntamientos vamos a tratar de buscar acuerdos en base a políticas como las que hemos venido desarrollando, lógicamente en el ámbito de las competencias de los ayuntamientos y de las diputaciones. Y en el Parlamento Vasco vamos a seguir haciendo la oposición que veníamos haciendo hasta ahora. Una oposición de propuestas, de acuerdos en algunas cuestiones que son importantes para el país y de desacuerdos en otras, de políticas que son importantes para el país pero que tenemos visiones diferentes, ¿no? ¿Ve a los socialistas, por ejemplo, en el Gobierno de la Diputación de Guipúzcoa? Bueno, yo creo que todavía es muy pronto para decir una afirmación así, ¿no? Yo creo que primero tenemos que hablar y poner encima de la mesa para qué es bueno un Gobierno en la Diputación, con qué objetivos y con qué políticas. ¿Se ven más dentro de los gobiernos o con un apoyo externo? A ver, yo creo que a priori, a priori en la Ejecutiva de Euskadi el otro día estuvimos valorando los acuerdos que se pueden hacer en este país para llevar adelante políticas que respeten la pluralidad que tiene este país y que sean reflejo de esa pluralidad y que sirva para avanzar. Entonces, no descartamos gobiernos de coalición en las diputaciones y en algunos ayuntamientos, no los descartamos, pero a mí me parecería que sería todavía un poco prematuro hacer una afirmación en torno a cuál puede ser la fórmula más idónea. ¿Pactarán con Bildu o con el PP, si se diera el caso? Mire, con EH Bildu en las instituciones, ahora que ha tenido ocasión de gobernar durante estos últimos cuatro años, ha demostrado que está muy lejos de estar a la altura de ser un partido que sepa lo que requiere gobernar un territorio como Guipúzcoa o una ciudad como San Sebastián. En Guipúzcoa se ha producido un retroceso, se han enredado en una cuestión que no era una cuestión primordial ni la preocupación principal de los ciudadanos como la de los residuos y han dejado de lado cuestiones tan importantes como generar a los empresarios guipuzcoanos, que son realmente una gente muy potente, muy comprometida con su territorio y con sus empresas, no les han ayudado a que sigan creciendo, sigan internacionalizándose, sigan generando empleo en Guipúzcoa. Han arrinconado a San Sebastián, la han ruralizado totalmente y la ciudadanía de San Sebastián se ha revelado en las urnas y la ciudadanía guipuzcoana igual. Por lo tanto, EH Bildu de momento no lo contemplamos en absoluto, no por apartheid político ni mucho menos, como les gustaría decir a ellos seguramente, sino por una razón de que han demostrado no estar a la altura de las instituciones vascas. Y el Partido Popular que representa el Partido Popular de los recortes, el Partido Popular de Maroto o de Andrés es el Partido Popular de Mariano Rajoy al 100%. En Vitoria se ha retrocedido, en Álava se ha retrocedido en Bienestar Social y han producido recortes muy serios, por lo tanto no los contemplamos como socios, pero tampoco vamos a participar en un frente antimaroto, por ejemplo. Algunas preguntas muy concretas sobre el futuro, que esto seguro que ya lo tienen claro. En Guipúzcoa, por ejemplo, el impuesto de grandes fortunas, ustedes lo apoyaron en su día, pero ahora quieren unidad fiscal. ¿Hay que trasladar ese impuesto a Vizcaya y a Álava o hay que derogarlo? Pues una respuesta muy concreta, que es la que acordamos hace tres años y pico cuando cambiamos la fiscalidad. Como estaba recién aprobado el impuesto de grandes fortunas, acordamos entre todos los partidos dejarlo vigente para ver qué recorrido tenía y analizar su validez o no, igual que el conjunto del resto de la fiscalidad que pusimos en marcha en el año 2013. Por lo tanto, ahora toca revisar el conjunto de la fiscalidad vasca y por supuesto también el impuesto de grandes fortunas para decidir cuál es la fiscalidad mejor. Desde luego, desde el Partido Socialista de Euskadi, lo que defendemos es una homogeneidad en la fiscalidad, una igualdad de impuestos entre los tres territorios para que no se produzcan ni distorsiones por el sistema financiero que tenemos en Euskadi, que luego siempre se ve perjudicado de algún territorio con respecto a otro en el Consejo Vasco de Finanzas y también porque nosotros creemos en la igualdad de los ciudadanos. Es decir, que no tenga que haber diferencias entre uno de Ibar y uno de Ermoa. Así que en ese repensar la fiscalidad que nos toca hacer ahora para el año que viene estará esa vocación de igualdad y de homogeneidad y por supuesto estará encima el análisis de para qué ha servido y qué efectos ha tenido ese impuesto de grandes fortunas en Guipúzcoa. ¿Ha tenido efectos positivos? Lo desconozco ahora mismo, no le puedo decir. Tenemos que analizar los resultados y los informes que hagan las diputaciones, los departamentos de Hacienda. Si llegan a un acuerdo con el PNV y el PNV les sugiere que no estaría de más que ustedes retirasen la ley de vivienda, ¿qué pasa? Pues que no alcanzaríamos un acuerdo ahí. Se podría dar una circunstancia con usted. Forma parte de un gobierno que desplazó al Partido Nacionalista Vasco a la oposición y al mismo tiempo podría liderar una ejecutiva del Partido Socialista que de alguna manera iniciaría un reencuentro con el PNV después de muchos años de alejamiento. ¿Ha estudiado eso? Bueno, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco en el año 98 tomó un camino cuando acabó en la oposición en la legislatura del 2009 al 2012 realizó una oposición de destrucción total y de barricada sin pensar en el país, pensando solo en sus propios intereses. Sin embargo, el Partido Socialista de Euskadi siempre ha pensado en el país, siempre, en temas de violencia, de paz. Nunca hemos hecho cálculos electorales con ninguna de las políticas que desempeñamos. Tampoco lo hizo Pachi López en el año 2013 cuando puso encima de la mesa el que los presupuestos que trajo de recorte Iñigurcullo al Parlamento de 1.500 millones menos no podían ser y puso pie en pared. Cuando firmó el acuerdo con el PNV y también lo rubricó el Endacari porque no podíamos dejar que Euskadi, por un capricho del PNV de gobernar en solitario y tener al Gobierno Vasco en una minoría constante y una incapacidad y una inoperatividad para llevar adelante ninguna política, no podíamos permitir eso porque perdían los ciudadanos. Nosotros no somos un partido que nos quedamos en la pancarta reivindicando nuestras esencias solo por cálculos electorales. Nosotros siempre pensamos en el ciudadano y, por lo tanto, pusimos encima de la mesa ese acuerdo y es verdad que de entonces a ahora las relaciones entre ambos partidos han ido mejorando, lógicamente. Al final tienes campos donde hablas, donde te vas encontrando en temas de empleo, en temas de servicios públicos, en temas de educación, de sanidad. Hay campos de desencuentro, lógicamente, porque somos partidos diferentes, sensibilidades políticas diferentes. Entonces, bueno, son itinerarios, que no es fruto de un día de una decisión concreta, sino que se van haciendo. Con el Endacari sí que ha sido muy crítica en los últimos meses. Le ha llamado altanero y soberbio. ¿Han hablado últimamente? ¿Ha cambiado esa relación? A ver, la relación con el Endacari no ha cambiado porque yo le haya dicho públicamente que sus desplantes y sus increpaciones a los representantes de la policía vasca que se manifiestan delante del Parlamento me parecían absolutamente inadecuadas y me siguen pareciendo inadecuadas. Ya ha dejado de hacerlas, además, porque él mismo se ha dado cuenta de que no era una buena cosa. La relación que mantengo con el Endacari es la necesaria y suficiente como para llevar adelante el acuerdo que tenemos firmado ambos partidos con éxito y también es una relación cordial. Creo que lo personal y lo político también tiene que tener sus diferencias. Pues Idoia Mendía, secretaria general del PSL. Le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. A vosotros también. Un saludo. Es que ricasco.